Más espacio, más espacio Más espacio Más espacio Es que me se va, déjale espacio Es que se va Vale vieja Manos arriba Manos arriba Manos arriba Hola Dan ¿Cómo estás? Me equivoqué, este no es Dan Es el Damián No contestarán Lo que pasa es que este y este Nos encontrarán La verdad te vas, tengo demasiado estilo Y la verdad que vos te hacías No pasa nada, yo si soy velo Hey Dan, ¿cómo estás? Sonny, ¿cómo estás vos? Solamente vengo bien ahí, acota que te vas Solamente porque te explota el minivan Que me vas a decir que yo soy el Dami Un perro, estoy compitiendo contra la Tota Santillán Dale Dale Lo que pasa es que vos decís Dan y Sony Porque vos nadaste Y pases la concha Hey, vos lo entendés, la verdad es obvio No soy Dan ni el Sony, yo tengo estilo propio Así nomás, y la verdad ahora es muy obvio Ustedes son gorditos pero en frente mío microbios Solamente porque vengo y siempre voy a partirte Voy a venir solo por partirte No decís la concha de mi mamá Porque ella es sagrada solo por a mí parirme Si, son microbios Somos microbios que atacamos siempre tu cuerpo Y por culpa de nosotros hermanito vos todos los días estás enfermo Ay, estoy enfermo, estoy enfermo de rap Estoy enfermo porque estoy en serio en un club Que se yo, si me trabo, no importa, no agotan, no explotan, no valen papá Ay perra, vengo y no soy una ciencia, encierra Tengo este rap que a vos te entierras Que vas a decirme que me comen los microbios Y así se mutan de toda mi inteligencia Si vos no comés Vos sos capaz de comerte los microbios Eso es obvio Lo que pasa es que no, éste no busca novia Busca novio Ay, no entendés, la verdad no tiene experiencia Ay, pero dos gorditos y dos gorditos, qué coincidencia No importa si yo me a usted no tiene la experiencia Uy perra, solamente vengo siempre cuando ve esta lista Solamente viene y es la piña que te voy a meter por conceder Si ustedes mataron cuando yo vine y largue primeras líneas Cholo, la constitución Para mi jurado y yo la final No, es que eligen, es que eligen No, es que eligen, es que el ganador Sale, es que sale, es que el ganador 3, 2, 3, 2, 1 Ganador, Andrax La final La vida ha ganado, cacho